Esta cosa nada mas que ya no lo puedo ver Sopa Me la uno Te quiero echar esto y ya El caldito y Se va a dar todo el relleno El relleno negro El relleno negro le llamare Tu que haras? Picando el plato Hay una igual aqui Pero se llama relleno blanco ¿Relleno blanco? Pero que es? Es este Hay como Como mas Es mas tradicional El relleno blanco Gracias